Como usted dice, estos operativos están permanentes acá a las 24 horas con el fin de identificar personas que tengan órdenes de captura, que tengan proceso pendiente. Aquí están las hermanas pagadas, tres personas detenidas por órdenes de captura, una por homicidio, dos por portación ilegal de armas y bueno, también se decomitaron tres armas por no portar su debido permiso, también está remitida a la ciudad de La Ceiba. Así es que estos operativos vienen a ayudar mucho a todo lo que es el sector atlántico, a Atlántida, y donde aquí ya se han acabado las denuncias de robo a buses, a robo a personas, aquí todo esto está continuado y esperemos que así siga. Obviamente, aunque se incomode un poco, es un trabajo normal y obviamente la gente, hay ciudadanos que entienden y ciudadanos que no entienden. Bueno, eso les pedimos a ellos de que entiendan el trámite de nosotros, que esto es con el fin de mantener la paz y la tranquilidad, ¿verdad? Que no vayan personas como pasajeros y en medio del camino vayan a dar casi un arma y los empiecen a asaltar. Ellos hacen el operativo, ya eso se terminó, por eso estamos aquí en el operativo las 24 horas. Bueno, ya han acabado los asaltos a buses y esperemos que así siga. El fin de semana pues hubieron 35 personas detenidas por diferentes faltas de tránsito, de denuncias del 911, violencia doméstica, escándalo en la vía pública, 8 motocicletas descomisadas, un total de 10 armas blancas, machetes. Esto todo es con el fin de mantener esa tranquilidad y lo hemos logrado aquí en San Juan Pueblo. No es fácil, ¿estás tomando en cuenta que este es un pueblo con mucho comercio? Así es, y es difícil, complicado este pueblo, yo creo que es más complicado que Ceiba, pero bueno, lo estamos logrando con la ayuda también del pueblo, de la cultura de la denuncia y confían mucho en mis personas porque yo sí vivo trabajando las 24 horas, vivo en la calle, usted es testigo y bueno, solo así se puede mantener el orden en una comunidad máxima como es San Juan Pueblo. Gracias, este es uno de los pueblos que más personal tiene para trabajar, donde necesitan patrulla, porque también hay que regularizar las motos que andan en esas bazucas ruidosas. También a través de este medio le estamos solicitando a la juventud más que todo, que está prohibida la bazooka, ya estamos en ese operativo, el que anda una bazooka tiene que quitársela o es decomisada si no anda papeles y allá en el predio de nosotros tiene que decomisar la bazooka. Aquí cero bazooka ya en San Juan Pueblo, estamos cumpliendo la ley tal como se ha ordenado, para eso estamos, para mantener el orden, ¿verdad? Y eso ya acabó esos bullicios, esos escándalos que hacían ellos en la noche, eso ya va a acabar y así que debe estar tranquila la población honrada que la policía les está cumpliendo. Gracias. 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 Gracias.